Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo video donde vamos a ver cómo hacer citas directas en APA séptima edición. Calimacodigital.com Muy bien, para comenzar hay que decir que existen dos tipos de citas. Las citas de más de 40 palabras y las citas de menos de 40 palabras. Si no sabes muy bien el esquema de citas de APA séptima edición, te recomiendo que te veas este video que yo ya he hecho aquí encima. Donde explico cómo es el sistema de citas de APA séptima edición. Y ahora vamos a ver cómo se estructuran. Existen dos diferentes tipos de estructuras. Existe la cita narrativa y la cita parentética. Por lo tanto, nosotros podemos hacer citas de menos de 40 palabras, parentéticas y narrativas. Y citas de más de 40 palabras, parentéticas y narrativas. Vamos a ver con ejemplos para que quede mucho más claro. Vamos a hacer esto más grande y vamos a comenzar con las citas cortas. Las citas cortas son las que tienen 40 o menos palabras. ¿Cómo vemos esto? Pues en Google, aquí en, ¿cómo se llama este? Google, el Google Docs. Seleccionamos la cita, aquí. Después nos vamos a herramientas y recuento de palabras. Aquí vemos palabras, 37 palabras. Por lo tanto, es una cita corta. En Word, ¿cómo se ve esto? Seleccionamos la cita. Seleccionamos aquí en Rever. Yo lo tengo en portugués, pero realmente es muy parecido. Es hacer una revisión. Después nos vamos aquí en el apartado de contar palabras. Vemos que también tiene 37. Así es como se ve en Word. Así es como se ve en el Google Docs. La cita parentética es muy simple. Tenemos aquí un texto introductorio. Que nos permite meter la cita. La cita, como es de menos de 40 palabras, tiene que llevar sus respectivas comillas, tanto en el inicio como en el fin. Ahora, ¿por qué es parentética? Es parentética porque el autor está dentro del paréntesis. Donde estamos haciendo la cita, la cita aparece entre paréntesis. Es donde aparece el autor, el año y la página donde estamos extrayendo la información. Por lo tanto, la parentética quedaría el nombre del autor, el apellido, una coma, el año, una coma, página, punto, un espacio y la página. Después cerramos el paréntesis y colocaríamos un punto. Esta es una cita directa de menos de 40 palabras, o sea, corta. Y de una forma, una estructura parentética. Porque el autor está dentro del paréntesis. Ahora vamos a ver una cita narrativa. Muy bien, aquí tenemos el texto. Es un texto. Vamos a verificar que tiene menos de 40 palabras la cita. Nos damos herramientas, recuento de palabras. Y vemos que también tiene 37. Es una cita narrativa porque nosotros estamos narrando quién es el autor que dijo eso. En el texto anterior nosotros teníamos el autor señalado dentro del paréntesis. Y una cita narrativa nosotros iremos a decir tal autor afirma que tal cosa. Por ejemplo, el autor Hernández Salazar afirmó que con este tipo de estructura nosotros le damos mucho más énfasis al autor. Nosotros queremos reconocer que este autor dijo tal cosa. Es un poco como para darle fortaleza a nuestro texto o a nuestra argumentación. Porque imaginemos que ese autor es el más reconocido dentro de esa área. Por lo tanto, nosotros tenemos interés en referir que lo estamos citando, que lo estamos consultando. Por lo tanto, esa es una estructura narrativa. Y la estructura sería la siguiente. Diríamos, para Zabater, en este caso es el mismo autor. Para Zabater, como para muchos, hacemos un texto introductorio de la cita. Y después, al final, colocaríamos exactamente los mismos datos. Pero como ya referimos al autor arriba, ya no es necesario volver a repetirlo. Por lo que es una cita bastante común, muy utilizada y que sirve mucho para señalar eso. La importancia o señalar que nosotros estamos citando a una fuente o a un autor muy específico. Ahora vamos con las citas directas de más de 40 palabras. Estas se estructuran de la siguiente manera. También existe la forma narrativa y existe la forma parentética. La forma parentética se estructura de la siguiente forma. Primero, tenemos un texto introductorio. Vemos que esta es una cita con una estructura diferente, la manera en que está organizado el texto. Las citas de más de 40 palabras se tienen que colocar con una sangría de este lado. Yo lo que hago es, el texto cuando está alineado todo hacia la izquierda, lo voy a alinear como estaba antes. Imaginemos que el texto comenzó así. Comenzamos a colocar aquí la cita. Ahora, yo lo que hago es, selecciono todo el texto y le doy en estas flechas que están como cruzadas, que ahorita no me acuerdo el nombre, lo voy a poner por aquí junto con una foto. Simplemente le clico y el texto se recorre 1.5 de sangría. Por lo tanto, me deja un margen del lado izquierdo y me permite que el texto quede colocado de esa forma. Ahora, la cita de más de 40 palabras se coloca en un bloque aparte y no se coloca en comillas. Es una cita directa, por lo tanto, estamos colocando la información tal cual como la copiamos del texto, tal cual la pasamos palabra por palabra, espacio por espacio, error por error, tal cual como está escrito en el texto original. Y después, viene la estructura, si es parentética o si es narrativa. Como ya vimos en la anterior, es parentética porque el autor está dentro del paréntesis. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí nuestro texto introductorio que nos va a servir para darle un inicio a nuestra cita. Vendría nuestra cita con un barrafo aparte, con este espacio, sin comillas, etc. Y al final, colocaríamos la cita. La cita está el autor, coma, el año, coma, la página, una p, punto, y el número de página del cual, de donde estamos tomando la cita. Ahora, la narrativa. Esta tiene exactamente la misma estructura. Como vemos, tenemos aquí un párrafo aparte, no tenemos las comillas, tenemos el espacio aquí entre esta partecita, esta sangría, tenemos el espacio. Solamente que la narrativa tiene este texto introductorio y aquí es donde vamos a colocar el nombre del autor. Aquí el texto nos está diciendo, voy a comenzar desde aquí, Segregación de tierra que advierte Tobar para la explotación de ganado y sembradíos. Por lo tanto, estamos refiriendo ya en el texto introductorio quién es el autor, porque nos interesa decir que Tobar, ese Tobar dijo tal cosa. Por lo tanto, ese Tobar es bastante importante que lo coloquemos ahí para nosotros. Por lo tanto, esa es la estructura de una cita narrativa que debería tener una cita directa de más de 40 palabras y colocada de una forma narrativa. Cosa importante, si tiene 41 palabras o si tiene 40 palabras, está muy bien definido. Cuando son 40 palabras, es una cita narrativa corta. 40 palabras. A partir de 41, cuando ya tiene 41 palabras, ahí sí ya se considera como una cita larga. Por lo tanto, es una cita directa larga. Y la otra, a partir de 40 palabras, una cita directa corta. Y si quieres seguir aprendiendo sobre APA séptima edición, te dejo aquí encima toda una lista de videos donde hablo sobre APA séptima edición. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, déjame por ahí un likecito, un comentario sobre con las dudas para realizar futuros videos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Chao.